Hoy nos encontramos juntos, mi banco y la Universidad Continental, para dar inicio al programa Mi Consultor y así alcanzar mi banco, sus propósitos y la Universidad su objetivo institucional de contar con egresados entrenados para el trabajo de acorde a los tiempos actuales. A través de iniciativas como el programa Mi Consultor, creemos que es posible descentralizar los programas, el objetivo de inclusión y educación financiera, que es un objetivo y una apuesta compartida entre la Universidad Continental y Mi Banco. Al desarrollar esta alianza, estamos pues trabajando unidos en un propósito común, que es promover, apuntalar el crecimiento y el desarrollo emprendedor en la región. Estamos realmente muy orgullosos de este convenio con Mi Banco y en el programa que se está dando a inaugurar el día de hoy. Nuestros jóvenes que apoyarán a los empresarios van a tener una experiencia real y Mi Banco obviamente va a fortalecer su vínculo con las empresas. Gracias a la Universidad Continental y a Mi Banco por generar este tipo de impacto para poder potencializar el negocio y el emprendimiento de cada persona. Estamos al servicio del emprendimiento porque pensamos que es la energía que mueve el país. Para nosotros como universidad, es una muy buena herramienta de llegar a nuestro público objetivo, que vienen a ser nuestros estudiantes o egresados y también la comunidad conformada por los microempresarios. Gracias.